La entrevista del día, la voz de los protagonistas. Querétaro 24-7 Ya estamos de regreso amigos aquí en Querétaro 24-7 Deportes y vamos a platicar como pueden ver a través de YouTube. Ya está aquí conmigo Ale Cervantes, ella es tenemisista queretana. De lo mejor que hay aquí en el estadio nos complace, nos da gusto tenerla aquí presente. Ale, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias, bien, bien. Todo bien, gracias por el espacio para estar aquí. Un placer que estés aquí. Sabemos que los tiempos son complicados porque además de ser gran deportista también tienes la actividad de educación en la escuela, arquitecta, así que eso de estudiar y a la vez hacer deporte sin duda es un gran esfuerzo y te lo tenemos que admirar. Sí, muchas gracias. La verdad es que es muy rudo estar combinando estas dos cosas, pero hasta ahorita lo he logrado bien. Ale, tienes 20 años, eres queretana, pero para que la gente te ubique, para que la gente te conozca, ¿quién es Ale Cervantes? ¿Cómo es Ale Cervantes en el tenis de mesa? Bueno, en el tenis de mesa soy un atleta desde hace 10 años ya casi, bueno, desde los 11 años empecé. Este año cumplo los 10 años jugando. Al principio pues era primero recreativo como algo simplemente por diversión, después empecé a un poco más competencias, un poco más fuertes, pero después cuando fui mi primer internacional a los 14 años fue cuando amplió mi visión sobre esto y me puse metas como las que estoy logrando ahorita. Ya 10 años en este deporte, pero ¿y quién te orilló a conocer el tenis de mesa? ¿Cómo fue? Porque dices, primero como para conocer, como nosotros aquí en Mixco, para conocerlo, pero después viste que tenías habilidades para este deporte, que tenías cualidades interesantes y ya de forma profesional, ¿cómo fue que te orillaste por este deporte? ¿Por qué el tenis de mesa? Sí, pues al principio fue en un curso de verano, en el Querétaro 2000, ahí conocimos como muchos deportes y a mi hermana fue la que le dieron cualidades para tenis de mesa, pero yo para no quedarme en la casa pues le estuve acompañando y entonces después yo seguí continuando en este deporte y ya se cambió diferentes, pero ahí fue como yo empecé. Después pues, o sea, fui avanzando poco a poco entre los niños, así como que empecé a destacar y fue cuando empecé a clasificar en una estatal, empecé a ir a mis primeras olimpiadas y ya después de ahí fue cuando conocí al equipo grande de Querétaro y vi que esto era más grande de lo que yo me imaginaba y pues ahí fue cuando ya me empecé a enamorar poco a poco. ¡Qué padre! ¿Qué se necesita para practicar tenis de mesa? ¿Desde qué edad se puede empezar a conocer de este deporte? Pues se puede empezar desde muy chico, o sea, ahorita hay una niña en Puerto Rico que empezó a los 4 años, pero o sea, lo ideal es más o menos como a los 7, 8 años que ya empiezan a tener más coordinación los niños que ya pueden manejar la raqueta, pueden pegarle la pelota, esa es como la edad ideal para empezar. Pero incluso, o sea, yo empecé a los 11 y pues yo considero que está bien y tengo compañeros que empezaron hasta los 14 y hasta ahorita llevan una buena carrera. Entonces realmente es un deporte que se puede practicar a cualquier edad y pues hay competencias para todas las edades. Oye Ale, algo importante que viene próximamente en tu carrera es que vas a representar a México en el campeonato mundial, ¿no? En Alemania. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue este proceso para llegar a este campeonato mundial? ¿Cuándo es y cómo te sientes previo a este evento? Pues el proceso estuvo rudísimo, o sea, es algo que tengo, tenía esa meta específica como hace 3 o 4 años, es algo que estaba trabajando todos los días para eso, las cosas que pasaba siempre era como motivación, siempre lo tenía como en la mente y pues el selectivo que tuvimos ahorita este último en Mérida estuvo, estuvo muy intenso. Muy reñido. Sí, sí, la verdad sí, o sea, estuvo más rudo de lo que yo esperaba, pero pues bueno, el resultado se obtuvo y con el nivel pues apenas como va a ser mi primer mundial, nunca he salido de campeonatos de Latinoamérica o Centroamérica, entonces apenas voy a ver cómo es mi nivel realmente ya enfrente de las europeas, de las asiáticas. O sea, bueno, tengo una idea, pero el verlas así en persona, competir con ellas, creo que va a ser como una buena medida para ver qué voy a hacer en este deporte en un futuro, cuál va a ser como más mi visión. Va a ser un fogueo interesante, Luis, el hecho de estar allí en Alemania en este mundial, sin duda, también da un currículum importante en la trayectoria de Alex Cervantes. Sí, bueno, le añade más cosas a su currículum que ya nos ha contado, ya ha ido a nacionales, ha ido a latinoamericanos, pues este es lo que paga la preparación, ¿no? Y bueno, ahora de cara al mundial, bueno, al campeonato mundial de tenis de mesa que va a ser en Dusseldorf, en Alemania, ¿cómo ya te estás preparando en este sentido? ¿Qué es, cómo es el tipo de entrenamiento que vas a hacer para este evento? Pues, bueno, ahorita justamente no estoy entrenando porque tengo una lesión en la espalda que tengo que, pues, recuperarme. Fue de base al selectivo, o sea, en el selectivo fue cuando todo explotó. Pero recuperándome, pues, esta lesión es comenzar este... En el selectivo vimos, pues, errores técnicos, errores que, pues, debo corregir y demás, cosas que puedo hacer para mejorar muchísimo. Entonces, pues, principalmente enfocar los entrenamientos va a ser ese tipo de cosas y, pues, lo que hemos venido trabajando. Y es, este... Aparte, antes del mundial hay un torneo en España, que es un iberoamericano. Entonces, estamos viendo las posibilidades de que vaya para un mismo fogueo antes de y entrar como en ese nivel de competencia desde antes. ¿Cuándo es este evento? ¿En España? Sí, en España es el 23. 23 de marzo. Y después el mundial en Dusseldorf es el 29. ¿Ah, en unos días sería este evento? De mayo, perdón. ¿De mayo? Ah, ok. De mayo y, pues, sin duda sería como un pre, un pre que me imagino que estarías dispuesto a estar ahí para conocer lo que se vería en Alemania. Sí, 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 exacto. O sea, ahí vamos a empezar como, pues, realmente a internacionalizarme bien con España y después Alemania. Oye, Ale, ¿qué es lo más importante? ¿Lo mental, lo físico, en el tenis de mesa, la precisión? ¿Qué es lo más importante ya dentro de un juego de tenis de mesa? Bueno, es que es un, es completo. Necesitas un rendimiento físico, necesitas fuerza, necesitas resistencia, o sea, físicamente hablando. Necesitas velocidad, pero también necesitas como aguantar mucho tiempo. Sí. Entonces tienes que estar completo físicamente. Aparte necesitas, pues, trabajo en todo el cuerpo, no solo en un área, no solo en la mano, como muchos piensan. O sea, es un trabajo del cuerpo completo físicamente. Mentalmente, pues, tienes que tener una estrategia fuerte, es como un ajedrez allá adentro, o sea, tienes que estar resolviendo jugadas, estar resolviendo los problemas que se te van presentando. Y además es emocionalmente, pues, tienes que tener como la estabilidad para poder trabajar un partido bien y tener como la cabeza fría en los puntos importantes. Entonces es como completo en todo. Tienes que estar física, mental y emocionalmente bien para sacar un partido fuerte adelante. Sí, para remontar resultados, si vas abajo. ¿Cómo es tu estilo? ¿Cómo es tu estilo? Sabemos que hay algunos que son contragolpeadores o más ofensivos. ¿Cómo es tu estilo de juego? Mi estilo es más ofensivo. O sea, principalmente es ofensivo. Antes, pues, atacaba más a los salvajes, pero ahorita están como tratando de meterme más consistencia en esta parte y pensar más. Pero principalmente es ofensivo. Pero aunque también me gusta mucho como combinarlo con bloqueos y cosas de ese tipo. Sabemos que eres la mejor de Querétaro, nos han contado, y lo hemos visto. ¿Es cierto eso? Ah, pues, yo creo que sí. La verdad, sí. Es la mejor, Luis, y nos da gusto, ¿no? Tener aquí a la mejor representante del Estado de Querétaro porque es un deporte, la verdad, muy padre y que adquieres muchas, muchas habilidades. Ahorita nos va a contar, Ale, qué es lo que conoces con este deporte. Sí, Ahorita le vamos a preguntar, pero sí me parece que es muy importante tener a un atleta que haya logrado cosas importantes, que ya es un logro llegar a un campeonato mundial de tenis y espero que le vaya bien, ¿no? Pero también yo te quería preguntar, ya no has podido salir como de Latinoamérica, no has tenido esa oportunidad, ahora la vas a tener, pero ¿cómo ves el nivel de México en comparación a otros países latinoamericanos? Con Latinoamérica todavía siento que le falta a México. En Centroamérica ya dominamos, pues en Centroamérica México sí es el país número uno, el país más fuerte a vencer, pero en Latinoamérica ya entran países como Brasil, como Chile, como Argentina o Puerto Rico, que ya son países que sí tienen un nivel más alto porque han tenido mucho más fogueo, o sea, sus atletas han estado entrenando en China, en Europa, en ese tipo de lugares, entonces ya luego que nos enfrentamos contra ellas sí nos sacan todavía ventaja. Entonces, todavía, yo digo que México debe estar entre los primeros ocho países, pero sí todavía no, primer lugar en Latinoamérica todavía no. Para este año, Ale, ¿cuál es tu meta, tu objetivo, cómo te visualizas en este año 2017 y tu proyección también a futuro para este deporte? Pues, en este año, o sea, lo principal que yo he estado pensando ahorita es este resultado que logré, que no sea solo como un despunte, sino hacerlo algo constante. O sea, que el hecho de haber tenido éxito sea algo constante y ese es mi objetivo este año, que no solo sea como de, ah, bueno, logró clasificar al mundial y ya, fin, se le acabó el año. O sea, sin estar manteniendo el éxito, los logros y que, pues, el éxito se me vaya haciendo poco a poco un hábito en las competencias. Entonces, ahorita ese es como mi enfoque principalmente. Ok, entonces, ahorita vendría el de España, que esperemos que estés, y luego el mundial de Alemania, que serán los eventos principales para este año. Sí, sí, principalmente sí. Oye, Ale, también, ¿en qué nivel se encuentra el tenis de mesa en Querétaro? Y a nivel nacional, ¿cómo lo ves? Depende mucho de las categorías y es que, o sea, hace cinco o seis años, no sé, éramos como, era un estado muy fuerte y, bueno, hemos bajado ese rendimiento como estado general. Siempre he tenido como alguno que otro atleta que despunta o que saca las medallas, pero en general como equipo sí hemos bajado, pero ahorita apenas estamos como empezando a remontar, o sea, pero en lo que fue finales del año pasado empezó como un cambio en los entrenadores, en el equipo, en todo en general, en el área, no lo he estado modificando, le estábamos apoyado en eso. Entonces, este, yo creo que ahorita Querétaro va hacia arriba como equipo general, como estado, entonces yo creo que los nacionales debemos estar dando mucho mejores resultados de lo que hemos estado dando los últimos cinco años. ¿Y por qué ha bajado? Mencionas que ha bajado un poco también el rendimiento, ¿por qué? ¿A qué se debe? ¿Por qué crees? Fueron muchos cambios, o sea, fue cambios de entrenamientos, cambios de entrenadores, este, falta de competencia, cambios de estilo, o sea, siento que el equipo fue en algún sentido abandonado en un tiempo, entonces fue como, tuvimos un periodo en el que subíamos y bajábamos, entonces, muchos atletas, mis compañeros se retiraron porque decían, no, pues es que yo no le veo más futuro a esto, entonces, no hay nadie más de mi edad porque todos se salieron, todos así como que dijeron, no, mejor la escuela, entonces, van a entrenar una que otra vez a la semana, entonces obviamente bajaron su competencia, su rendimiento, entonces todo eso, pues nos pasó a enfocarnos a los más chicos, pero los más chicos no tenían competencia, entonces por todo esto, pues ya no teníamos como con qué sacar la competencia. En la actualidad, ¿cómo se trabaja en el tenis de mesa? ¿Cómo es este proceso de trabajo para que el tenis de mesa se posicione como un deporte importante y también de qué forma a Inderet, pues le interesa este deporte para también que sea una disciplina que sea potencia aquí en Querétaro? A Inderet nos ha apoyado mucho, digo que a partir del año pasado nos ha empezado a apoyar mucho y yo creo que sí le interesa que nuestro deporte dé resultados, ahorita se está viendo el enfoque en esto y como cambio el trabajo, pues sí tenemos que despuntarle y pues es un trabajo fuerte y todo, pero en este año yo creo que saquemos en competencias. ¿Y cómo ha sido este trabajo? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo es ese plan de trabajo en el tenis de mesa? Pues principalmente, o sea, técnicamente hablando es mucha consistencia lo que nos han metido, más físico, más físico de lo que teníamos antes, entonces rendimiento físico y mucha consistencia dentro de la mesa para que a la hora que estés en el partido pues tengas algunas bases con que agarrarte y no salgas como a lo inseguro, sino tener ciertos golpes muy seguros para con eso, a partir de eso, sacar poco a poco los puntos. ¿Crees que entonces el Instituto del Deporte aquí en el Estado ha hecho lo suficiente para que el tenis de mesa crezca en este año, en los próximos años? ¿Crees que sea suficiente o que hace falta también para que sea potencia este deporte en Querétaro? porque hay muchas cualidades, mucho talento aquí en el Estado, mucha demanda para esta disciplina, ¿crees que sea suficiente? ¿Qué hace falta? Pues hasta ahorita nos ha apoyado muchísimo más de lo que nos habían apoyado en años pasados, entonces hasta ahorita pues creo que va bastante bien. A mí también el director tuve una junta con él hace unos días y también me mostró muchísimo su apoyo personal, entonces eso a mí me agradó muchísimo, entonces creo que hasta ahorita va bastante bien y pues que hace falta que se mantenga así. O sea que así como nos han mostrado apoyo en los últimos días o en los últimos meses que ojalá ese apoyo se siga manteniendo y pues conforme nosotros vayamos dando resultados su apoyo también se siga viendo enfrente para que pues el trabajo salga entre los dos. ¿Ese apoyo ha sido para ti o en general has visto que ha sido el apoyo para todos los tenimesistas? En general porque por ejemplo el gimnasio que nos lo están remodelando pues eso es para todo el equipo, o sea nos van a cambiar, nos van a ampliar el área, nos van a poner piso. En el Querétaro 2000, atrás de la Arberca Olímpica, ahí o sea nuestra área va a estar más amplia, nos van a meter baños, nos van a meter piso nuevo, mesas, todo lo que fue la Olimpiada nos trajeron equipo nuevo, entonces tenemos todo el equipo, las mesas, las bardas, todo eso es nuevo, entonces todo eso es para el equipo que le va a ayudar para subir. ¿Lo están entonces ahorita está en proceso todo eso? Sí, sí. ¿Les dijeron aproximadamente cuándo va a estar? ¿Ya listo? Es que tenía unas fechas pero después parece que tuvieron algún problema con la constructora y que hubo unos errores en construcción y demás, entonces se ha atrasado, pero se supone que antes de agosto tendría que estar ese gimnasio. Ojalá Luis que pues sí, así como decía Ale Cervantes, se le dé interés a este deporte como se ha hecho y que no se quede solamente en ese apoyo sino que se dé más, que se dé mucho más para que jóvenes como Ale Cervantes y otros que también están presentes pues puedan darle mucho a este deporte y al estado. Yo creo que lo más importante es que se apoye bueno a todos los deportes, no solamente el tenis de mesa, el taekwondo por ejemplo, que se esté apoyando en todos los deportes más a los deportes que empiezan a dar resultados como me parece que es el tenis de mesa en los últimos, bueno, que ya tiene su tiempo pero en los últimos años ha estado repuntando, ha estado dando resultados y entonces me parece que es muy bueno que por parte del indirect se esté mostrando hasta cierto punto interés en algunos deportes aunque yo creo que en general debería de ser a todos pero creo que es muy bueno y yo aquí también quería preguntarte que ahora ya conseguiste una meta que es llegar al campeonato mundial de tenis de mesa ahora cuál sería tu siguiente meta, tu siguiente tu siguiente meta, ganarlo como ya nos decía ser consistente estar llegando a todos estos y bueno aquí también va ¿te ves en algún momento llegando a los Juegos Olímpicos? sí, la verdad sí me gustaría eso sí es algo que me gustaría lograr algo así llegar a los Juegos Olímpicos y pues ahorita mi meta sería mantenerme primero en selección nacional mayor o sea en los siguientes torneos que hay en el año y en los siguientes años porque hay un Panamericano en 2019 y los Juegos Centroamericanos y el Caribe en 2018 entonces mis objetivos es quedarme en selección nacional para esos eventos que también ¿qué está haciendo Álex Cervantes para el tenis de mesa en el estado? ¿de qué forma es tu comunicación con nosotros deportistas de este deporte? ¿qué estás haciendo tú para también que este deporte se difunda? pues o sea principalmente ahorita pues en todos los espacios que ustedes nos están brindando en diferentes periódicos en diferentes entrevistas que me han hecho es promover el tenis de mesa decir a los niños que se animen a jugar lo que es o sea que a pesar de que no es un deporte muy poco popular es un deporte que vale mucho la pena es muy completo más de lo que la gente se imagina o sea física mentalmente es muy muy completo te desarrolla niveles de cerebro y todo eso que van a ayudar muchísimo entonces pues mi participación es fomentar esto apoyar a mi equipo y pues más que nada a los niños que están entrenando ahorita las niñas chiquitas y así que me ven pues ser un ejemplo para ellas para que se animen y que se mantengan jugando que se mantengan entrenando y le apunten a las metas fuertes entonces yo siento que si tienes unos compañeros o sea si tus compañeros son campeones tú te haces campeón entonces yo creo que mi principal trabajo es ese Ale ¿tú como deportista crees que se pueda vivir del deporte? exclusivamente únicamente yo creo que sí pero a un nivel o sea si tendrías que irte como a desarrollar más grande o sea por ejemplo ahorita pues yo estoy combinando la carrera con el deporte pues me quita mucho tiempo pero yo creo que si te entregas totalmente al deporte y le apuntas a eso y le inviertes a eso y te vas no sé a entrenar a otros países a China a Europa a ese tipo de lugares a jugar las ligas europeas yo creo que sí se podría vivir el tenis de mesa ¿y crees que aquí en Querétaro vaya el apoyo suficiente para que así como a ti o a alguien más los puedan impulsar y apoyar y que se viva el deporte? pues hasta ahorita ninguno lo hemos intentado o sea ninguno ha intentado siquiera irse así como a jugar a Europa así de me voy a vivir allá un año para jugar las ligas entonces nada es algo arriesgado entonces sería cuestión como de verse o sea si me animo o algo así me iría a jugar para allá sería cuestión de ver cómo responde el instituto ante esto porque sí la verdad ninguno lo hemos intentado para ver esa respuesta pero tal vez lo ideal sería tener como en tu caso una carrera un respaldo atrás que es arquitectura y el deporte eso es lo ideal sí, sí también creo que es como un buen equilibrio pero la verdad es que ahorita estoy pensando seriamente en mi carrera de tenerla algún tiempo aprovechando pues este momento que tengo en el deporte y pues entregarle un poco más al deporte y ver cómo cómo continúo con esto nos da gusto Luis ahí tener aquí presente a Alex Cervantes que es una chica centrada responsable capaz, tenaz en este deporte que es el tenis de mesa así es es muy importante tener este tipo de entrevistas también aquí en Querétaro 24-7 y bueno yo también aquí quería hacerte otra pregunta ¿cuánto le dedicas a los entrenamientos actualmente? digo sabemos que pues si lleva su entrenamiento que a veces se trata de cruzar con la escuela y ese tipo de cosas pero ¿cuánto le dedicas tú a entrenar en este momento? bueno ¿cuánto le dedicas a entrenar para llegar al campeonato mundial de tenis de mesa? pues bueno ahorita durante este semestre he tenido muchos problemas con mis horarios entonces solo puedo algunos días hay días que no puedo entrenar o sea todo el día ni siquiera tengo tiempo para entrenar pero tengo otros días que puedo entrenar hasta dos sesiones diarias entonces es como ha estado raro mis horarios al menos este semestre pero yo creo que son unas 9 o 10 horas a la semana más o menos pero bueno antes de este semestre le había dado más tiempo o sea todo lo que fue secundaria y prepa entrenaba dos horas en la mañana dos horas en la tarde más sábados entonces era como más tiempo mínimo unas 20 yo creo unas 15 o 20 horas a la semana le estaba dando y pues antes de entrar a la prepa digo antes de entrar a la universidad terminando la prepa le dediqué un año un año completo en el que poseerá entrenamientos dobles sesiones al día más lo que yo hiciera extra por mi parte en el gimnasio físico entonces tenía todavía más tiempo Ale también preguntarte cómo eres fuera de de los entrenamientos en la vida diaria cuáles son tus hobbies también para que se conozca ese lado ve ese lado que hay detrás de Ale Cervantes pues mis hobbies son ir al cine me encanta ir al cine y leer o sea es como lo que más me gusta me gusta pues jugar no soy de salidas y así como salir con amigos y antros y fiestas eso no me gusta la verdad entonces es como diferente muchos dicen que soy medio nerd y pues a lo mejor y sí porque también en la escuela soy así entonces no sé eso es algo que me gusta más como algo tranquilo pero ¿crees que es algo malo? me parece que hay pocos son pocos los deportistas que realmente se enfocan en el deporte disciplinados porque muchas veces pocos son salvo Ronaldinho que es el que llegaba de fiesta y que jugaba excelente en el fútbol pero pocos son los que realmente si combinan la fiesta es un desastre su vida deportiva la verdad yo no creo que sea malo yo creo que hasta apoya eso la verdad es algo que hago por gusto personal pero sí yo creo que apoya bastante mis objetivos en el deporte y en la escuela me parece que es algo que reconocerle a Ale Cervantes Luis el hecho de estar totalmente centrada en el deporte y en cosas como la lectura eso es muy bueno sí es muy bueno yo creo que ayuda a complementar para cualquier deportista también yo digo ella que tiene una carrera hay muchas veces que algunos deportistas no tienen como esta idea en la mente digo principalmente lo que generalmente se habla aquí son los futbolistas entonces pero me parece muy bueno que se preparen porque hay bueno hay casos en Estados Unidos en otros lugares donde sí se tienen las dos cosas se traba se tienen las carreras se tiene aparte que muchas veces ahí hay más apoyo por parte de las universidades y así pero me parece que es muy bueno que también ella esté centrada que Ale se centre y pues al final de cuentas yo creo que ya estamos viendo los resultados ya se llegó un campeonato mundial ahora su objetivo es mantenerse en la selección mayor para enfrentar centroamericanos panamericanos y pues un posible mundial entonces yo creo que eso es muy bueno y pues también felicitarla por eso Ale me imagino que la vida te ha puesto trabas de repente en lo que es el deporte cuestiones pero ¿qué mensaje das a todos los deportistas sea en esta disciplina o en otro deporte para que pues se dejen de lado estas adversidades y continúen por sus sueños como tú lo estás haciendo pues yo creo que en base exacta las experiencias que tienen pues las adversidades que me han tocado yo creo que es este decirles que le apunten a las cosas grandes o sea que si tienen algún sueño algún objetivo grande se entreguen a eso porque siempre que te entregas algo pues con disciplina y realmente tú das tu mayor esfuerzo siempre se obtiene un buen resultado o sea siempre si hay una recompensa perfecto y para irnos en una palabra ¿qué significa para ti el tenis de mesa? el tenis de mesa significa estoy entre disciplina y amor perfecto ahí está amigos la entrevista con Alex Cervantes un placer y mucho éxito en este mundial de Alemania gracias un placer gracias por el espacio por darte este tiempo este espacio muchísimas gracias vámonos un corte amigos regresamos porque también está aquí Mónica Miramontes lo que hay detrás de este de este gran esfuerzo de este trabajo de Alex Cervantes grandes profesores vámonos un corte y regresamos con más